Chavales aquí en el lobo Eh, eh Que se va Y venía agresivo aquí Que hace ellos poniéndose esto en foto Agresivo Como que no le he dado Ahí tiene agresivo 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 Y es súper raro ello porque mira estoy apuntado Y cuando lo ha apuntado En plan estaba agresivo y de agresivo ha pasado huyendo Le ha dado algo por ahí Vamos a recoger un muflon que tengo aquí Ahora Ponen las encargas A este es el lobo chavales vamos a ir a buscarlo Que estáis muertos Que no le he dado cuenta en el agancario tío Así es súper raro Que no le he dado Así es súper raro Que no le he dado Que no le he dado cuenta en inspired ¿ 大 ¿Sí? ¿Suscas de lo espantada? Es estar dando cuenta en querer Tienda Tienda Entenda ¿Una vamos a darle para que no se mueva chavales si, si, a la armada a la armada a la armada vale perfecto chavales perfecto acaba de morir recargamos chavales ahí van aquí de los tiros de aquí a ver lo que hacen van a hacerles vamos a correr un poquillo vamos a permitirlo ya que no está muy cerca calmado vienen para acá voy a llamar ahora justamente esto es metro, mira le voy a pegar aquí un reglamento guapo vamos a esperar a que venga este manadillo de aquí vamos a ir preparando ya el aparato a 100 metros lo vamos a poner para que termine el total pon pon chivo 3, 2, 1 ¡estampido! 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 ¡Gracias!